Yo veo que hay algunos que confunden lo que significa autosabotaje con... Es que cuando les pregunto, a ver, ¿qué es para ti autosabotaje? Me contestan cosas como, es que sabes que Tania, tengo un chorro de desafíos. Es que sabes que fracasé. No, a ver, empecemos por ahí. Autosabotaje no significa no tener desafíos. Necesitas desafíos para crecer. Si yo voy superando un desafío, corazón, te vas a dar cuenta que puedes. Al revés. Una mente entrenada dice, necesito desafíos. Y este desafío está llegando a mi vida. El mundo espiritual que me conoce muy bien sabe que esto me va a forzar a ver los pensamientos que tengo de manera constante. Por lo cual, yo le llamo fracasos constantes a lo mejor. Decepciones constantes. Pero tampoco eso es autosabotaje. Fracasos temporales no es autosabotaje. Todos enfrentamos obstáculos en la vida. Pero el autosabotaje va más allá. Lo que significa, déjame compartirte, es cuando de manera inconsciente nos boicoteamos constantemente y nos convertimos nada más y nada menos que nuestros peores enemigos. En nuestros peores enemigos. Mira, ahí te va. ¿Por qué lo digo así? Parece que yo solita me estoy metiendo el pie. ¿Alguna vez has dicho eso? Es que parece que yo solita, ya lo sé, lo veo venir y voy y digo exactamente lo que dije que no iba a decir e hice lo que dije que ya no iba a hacer. ¿Alguna vez, desde Argentina y todas las partes que me están viendo ahorita, les ha pasado que dices, ya había dicho, mira, lo vi venir, ahí venía mi marido. Yo juré que no me iba a comportar de esta manera y terminé llorando como siempre, diciendo las mismas cosas o en tu trabajo. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando? Ajá.